Tachira Potencia, Fiel Mamora Construye Hoy, Tachira Potencia dedica esta entrega a resaltar los avances del Gobierno Nacional y Regional en materia de vivienda. Veremos la reactivación y modernización del Laboratorio de Control Fitosanitario y Laboratorios de Suelo de Fundaceta. Disfrutaremos de la inauguración de una nueva oficina de enlace en el Cobre, obra de la Fundación de la Familia Tachirense. Semanalmente, el Gobierno Bolivariano a través del Órgano Superior de la Vivienda consolida la entrega de hogares en todo el Tachira. Al frente de esta meta y dando empuje a todas las tareas que dignifican la vida del Tachirense, el Gobernador José Gregorio Vielma Mora recorre su estado entregando las llaves de los nuevos hogares. Esta vez, los beneficiados con hogares dignos fueron 30 familias de los municipios Torbes, Panamericano, Libertad y San Cristóbal, quienes sustituyeron ranchos por techos propios. Estamos hoy en el municipio Torbe, en un sector muy querido por nosotros, donde vamos a entregar 20 viviendas, otras 10 son el resto del estado Tachira. Y estamos hoy alegrando a una familia que estaba dividida. Estaba Jonathan Sayago con sus padres, estaba Lenny Ochoa con su madre, y ahora están dentro de un solo hogar, de un solo techo, que otorgamos hoy con el esfuerzo también de ellos y de nosotros. Sigue la gran misión, vivienda de Venezuela en el estado Tachira, trabajando incansablemente para poder hacer hogares dignos, mejores familias y sobre todo mantener la unión de cada uno de nosotros dentro de un techo. Los beneficiarios lograron su sueño gracias al apoyo del Instituto Nacional de la Vivienda INAVI, quienes trabajan día a día para entregar estas casas a familias que realmente lo necesitan. Esto era un terreno donde había solamente áreas verdes. Fue tomado como una invasión en el cual esto pertenecía a INAVI. En el momento en que se tomó, fuimos a INAVI donde nos pidió que armáramos una carpeta donde nos pedían todos los requisitos exigidos ante ellos, que era copia de la ceula, foto familiar, si tenían hijos y una serie de requisitos. De la misma manera, antes de eso vivíamos alquilados. Empezamos viviendo primero en casa de mi mamá, que no era aquí, era en el 23 de enero. Salimos, o sea, de allá nos vinimos y vivimos alquilados donde la suegra. De ahí mismo alquilamos por aquí cerca una casa donde vivimos un tiempo, en el cual duramos como alrededor de seis años para que esto se diera. Fue un proceso largo en el cual se dio y INAVI nos dio la oportunidad. Fuimos a Caracas, salió un vocero, por todas las 20 casas un vocero, en el cual ella nos representaba en el grupo. Fuimos a Caracas, se dio la oportunidad. Y siempre fue algo, o sea, difícil en el motivo en el que tuvimos que, cuando empezaron a agregar los materiales, que si cargarlos, que si, o sea, ayudar en gran parte. Y lo que fue lo de la tubería y todo eso. Pues yo, gracias a Dios, le agradezco mucho al Comandante Eterno, gracias a Dios porque esto venía en base a él. Esto fue hace siete años y ya venía firmado por él. Todo se venía dando por parte de él. Cuando venían las carpetas se armaban, todo venía firmado por él. Y el presidente Nicolás Maduro siguió la rienda que traía el Comandante. Y gracias a las revoluciones que tenemos en la vivienda. En cada entrega, un testimonio distinto, pero el agradecimiento siempre es el mismo de quienes no habían sido escuchados y su petición era negada. Para ser tomados en cuenta, ser escuchados, jamás quisimos ser impactores, como muchos nos catalogaron. Fuimos una comunidad, una familia que nos organizamos, que queríamos que no solamente nos dieran una vivienda, sino que queríamos ser protagonistas de esa vivienda, luchar con nuestros medios para hacer posible esta nueva realidad. La emoción de una familia al recibir las llaves de su nuevo hogar se traduce en lágrimas de alegría y palabras de agradecimiento. Para ellos, la llegada de Bielma Mora al Táchira ha significado la apertura de posibilidades dignas para el pueblo táchirense. Ustedes cuentan en el Táchira con un gran equipo, un equipo, y la palabra es consagrado, un equipo dedicado, un equipo preocupado por hacer viviendas en el Táchira. Por eso que ya el número es de 19,858 viviendas. Porque no es hacer viviendas nada más. Es que hacer la vivienda sería lo más fácil, ¿no? Esa vivienda que tiene que tener toma de agua potable, un drenaje para las aguas hervidas, drenaje para las caídas pulométricas o ahora aguas lluviales, asfaltado que hay que hacer, sistemas de alcantarillado, en algunos barrios hay que hacer las escalinas más malas escalinatas o los pasamanos. El sistema de banco de electricidad, si fuese a hacer la vivienda, es muy fácil. Nada, eso es fácil. Tener cuatro paredes, un techo y un piso es fácil. Es el aditamento. Por eso, ¿qué cuesta? Si una vivienda cuesta, ocho millones de bolívares, cuatro millones cuesta el urbanismo. ¿Alguna vez se cuesta seis millones de urbanismo y dos millones de la vivienda? Porque la gente acude a nosotros. Y nosotros nos preocupamos por hacer vivienda. Diecinueve mil ochocientos cincuenta y ochocientos viviendas. No es cualquier pelusa. Y nuestro plan de todo el año es aumentar el número de entrega de viviendas. Tenemos hasta ahorita doce mil setecientos noventa y seis viviendas en diferentes etapas. Acondicionamiento, fundaciones, estructura y cerramiento. Y acabados. Al finalizar el año dos mil quince, ¿no? Deben tener doce mil setecientos noventa y seis viviendas más. Este recordatorio, pues necesitamos su ayuda, su comprensión para hacer vivienda. Y alegre porque va de una vivienda bonita, cómoda, segura. Ahora metemos dentro de la casa. Podemos decir, llueve, llueve, caiga, lluvia. Estaba protegido la casa que nos dio el comandante Hugo Chávez en su sueño de legitimar, buscar la igualdad de gente que vivía muy mal, ¿verdad? Vía muy mal, terriblemente mal en todo el país, especialmente en el Táchira. Su lucha ha permitido que hasta la fecha la gran misión Vivienda Venezuela, legado del presidente Hugo Chávez, haya construido y entregado más de diecinueve mil ochocientas viviendas en el Táchira. Hoy cumplimos con una meta ansiada por nosotros, que es entregar la vivienda número diecinueve mil ochocientos cincuenta y ocho. En el estado Táchira tenemos aproximadamente más de doce mil quinientas en todos los sistemas desde fundaciones hasta terminar la vivienda, que vamos a entregar este año de inmediato. Como estas familias de Torbes, Panamericano y San Cristóbal, que hoy conquistaron su sueño de vivir dignamente, la lista de beneficiarios promete ser mayor este año, pues ya en ejecución se encuentran doce mil trescientas veintinueve viviendas a entregar durante el dos mil quince. La meta proyectada son de doce mil setecientas noventa y seis viviendas. Esa es la meta que estamos, porque una meta ya la tenemos en fundaciones, acabado, en la parte que tiene que ver de cerramiento y hasta allí tenemos, pues si nomás uno de recursos más incorporado otro número de viviendas que vamos a seguir haciendo en el estado Táchira. Estamos con otros planes, tenemos ya construcciones de viviendas o de organizaciones que estamos, ¿verdad?, en un plan general, pero queremos que todo el mundo tenga la esperanza, la ilusión que a través de la gran misión de la Venezuela vamos a resolver los problemas de vivienda, de calamidades que se han presentado durante décadas y que venimos aquí solamente a resolver. Seguimos adelante, seguimos viviendas, seguimos construyendo hogares por el Táchira y por Venezuela. Táchira Potencia Fiel Mamora Construye de la Vida de la Vida de la Vida ¡Gracias!